Domina la pelota Carlos Ausqui, hace un rodeo, quiere escapar ante la marca de Cuba, sigue Ausqui, la tiró larga Ausqui por el sector derecho para De la Cruz, en el área están Escoco y Borré, engancha bien De la Cruz, tres cuartos, sector derecho la tocó para que venga Borré, domina Borré, está en el área, veremos que hace, la pinchó otra vez para De la Cruz, domina en el área, lo tiene River, penal, penal para River, penal para River, pusieron la manito justo cuando se preparaba De la Cruz para sacar el sablazo, Cairo, Escoco penal para River, tiró ¡Gol! ¡Escoco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River, sí! ¡De River, del millonario! A los once minutos del primer tiempo, Escoco de penal, eligió el palo izquierdo de Arias que fue para el opuesto, y el millonario empieza a ganar el partido por Copa Argentina, sí, Nacho Escoco el goleador River, River uno, defensa y justicia cero Perforación en la recoba, atendido por sus propios dueños, desde 1965, servicio de volquetes para Americana Ramal Pilar ¡Se viene River, se viene River, ahí está Escoco! ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡Gol del millonario! Escoco otra vez, impresionante Escoco, amagó la marca de Alvarado, la pinchó por encima de Arias, y ahora River, en casi 13 minutos del primer tiempo, doblete para Escoco, cómo está el goleador, River dos, defensa cero Solto para Rossi nuevamente, coloca centro, Rossi puede estar, no llegó Escoco, por la derecha llega Montiel, la juega por abajo, lo tiene River, ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonario, gol! ¡Gol! De River Palacios, Palacios lo liquidó, con complicidad del arquero Arias, y ahora, en 42 minutos de la segunda etapa, sí, River, River tres, defensa y justicia cero Señoras y señores, ganó River, ganó el millonario aquí en Formosa, sí, goleó a defensa y justicia por 3 a 0, doblete de Nacho Escoco, uno de penal, un verdadero golazo y cerró la cuenta hace poquito Palacios, para que River gane por 3 a 0, aquí en Formosa, para que River avance a los cuartos de final de la Copa Argentina y espere por Belgrano y Atlanta, para que River siga adelante, River tres, defensa cero